hola 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 que tal amigos de orrolfai aquí estoy de regreso y con un nuevo vídeo para ustedes aquí me estoy reportando y así como yo me estoy reportando quiero que en los comentarios de este vídeo me dejen sus saludos y que me digan cómo están y bien chicos estaba pensando yo qué tipo de contenido traerle ahora y se me ocurrió jugar una partida con cualquier personaje pero sin reparar ningún ningún generador y bueno pues solamente voy a estar paseando en en cómo se llama esta pendejada solamente voy a estar paseando en el mapa y nada y rescatando los a los personajes y si se puede ahora vamos a comenzar la partida pues para comenzar y vaya mapa que no se nos ha tocado amigos bueno pero va a ser divertido estar rolando nada más en el mapa esperando a que mi compañero vayan y reparen todos esos generadores yo solamente voy a estar rolando y si puedo ayudarlos los voy a ayudar a salir de la jaula bueno vamos a vamos a experimentar todo este mapa que vamos a ver por dónde podemos ir a rolar vemos que tenemos dos fil a una lina y al sectario tras nuestros lindos huesitos así que se está trabando mucho mi teléfono también está muy trabado también quería recordarles que no se olviden de ir a mi otro canal vayan y se suscriban y me dejen esos comentarios like retos y pues también serían como consejos para subir a mi canal también les encargo que me dejen bajo este vídeo algún tipo de reto que quieran ver para que yo haga y yo comience a hacerlo para ustedes así que aquí vamos aún no sé cómo le vaya yo a poner este vídeo porque pues no se me ocurre nada podría ser granada al nivel 20 bueno no lo sé le acabo de mejorar al nivel 20 que es el nivel máximo que hay bueno pero solamente estamos rolando viendo qué onda bien aquí viene ok ahí venía el psicopata y solamente huimos tantito ya ven que de eso se trata este vídeo nada más de estar escapando y ayudando a nuestros compañeros y son capturados bien ya repararon todos los generadores ahora vamos a ver sí que abran las puertas para salir y finalizar este vídeo así que no sé por dónde está el psicópata no sé la verdad no sé a ver si no se me traba mal ahora el teléfono y me captura el psicópata voy a valer cacahuatl bien ya escaparon todos ahora hay que buscar de qué lado se escaparon y irnos sería lo correcto bien aquí lo vamos a hacer esto voy a esperar al psicópata y le quiero tirar un granadaso para que no se mete conmigo para que no se mete conmigo pero parece ser que no viene no viene el psicópata psicópata ven ven le toma vámonos eso nada más era lo que quería hacer bien amigos hemos ganado esta partida bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo y que les haya gustado también la idea y como les dije si son nuevos o no vayan ahí en mi canal suscríbanse activen la campanita déjenme sus comentarios bajo este vídeo síganme en el otro canal compartan denle like y nos estamos viendo hasta la próxima